Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre Cristo Hola que tal, soy Sura de nuevo, bienvenidos al Cuaresmario AJM, día 20 Y la acción del día de hoy es, no te cierres No rechoces a Jesús, descubrelo en cada detalle de este día No importa que te pasen cosas buenas o malas, sonríe No te olvides de darle like y comparte